Y seguimos analizando nuestra realidad que nos tiene a los altos y uno de los temas que nos preocupa o que más nos preocupa es el costo de los alimentos, el costo de los artículos de limpieza, el costo de los alimentos frescos. Bueno, todo esto se ha ido modificando drásticamente, se han duplicado en muchos casos los precios, la situación es muy, muy compleja, hay una anarquía, las empresas pueden aumentar lo que se les ocurra. Yo creo que los consumidores tendríamos que tener una actitud de comprar solo lo elemental para que las empresas empiecen a bajar los precios, que al no haber demanda, la oferta se acomode. Vamos a ver qué opina al respecto Fernando Sabore, que es el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlich. Hola Laura, ¿cómo ando usted? Gracias por llamar. No, al contrario. Fernando, ¿cuál es la realidad que se vive hoy en los almacenes? ¿Cómo es la situación de abastecimiento y la situación de precios? Bueno, digamos que la pregunta de todos los periodistas es cuánto, cuánto aumentó. Y yo lo que digo es desde cuándo, porque evidentemente los aumentos los tuvimos hace ya, ya venimos años con este tema de saltos de precios, ¿cierto? Entonces yo como punto de partida, digamos de este iceberg que se nos viene encima de precios, yo pongo el 21 de noviembre. Domingo votamos, lunes feriado, martes 21 de noviembre comenzó la semana de reposición de mercadería de nuestros negocios. Fuimos al mayorista y nos encontramos que literalmente todo había cambiado entre un 25 y un 30%. Eso el día siguiente al balotage, prácticamente. O sea que en ese fin de semana largo cambiaron todas las listas de precios. Pero tremendamente. Obviamente que cuando fuimos y vimos un 25 o 30%, bueno, muchos salimos corriendo de mayorista porque también había mucha dispersión de precios, que todavía la hay. No sé, ejemplo, en un mayorista una lata de duraznos 7.60 de costo, en otro 1.000 y en otro 1.333. O sea, no puede ser. Pero bueno, el tema es que pensábamos que habíamos hecho techo, pero digamos que ahí empezó a girar la bola de nieve, ¿no? Claro. Porque empezaron nuevas listas y el mayorista de volver a haber cambios de precios, faltantes de mercadería, hasta lo que fue la semana anterior a esta. Que digamos que vino otro golpe de precios entre un 30 y un 40% y de ahí empiezan a llover nuevas listas de café, de lácteos, de todo. Entonces, lo que evaluamos nosotros, en función de las facturas de mayorista que tenemos, que desde el comienzo de este nuevo sacudón del martes 21, al día de hoy, por llamarlo así, ya tenemos más de un 100% de aumento. O sea, la mercadería duplicó el valor mínimamente, le hablo, Laura. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la devaluación? Porque en el medio de este periodo, bueno, la semana pasada, una devaluación gravísima. Bueno, por eso le digo, el tema es que si una familia necesita 100.000 pesos para comprar los alimentos para el mes, pongo un ejemplo, ¿no? Ahora 200. Exacto, ahora es 200. El tema es cuánto va a caer el consumo en función de estos aumentos, porque no toda familia tiene la disponibilidad económica para enfrentar esto, porque no estamos hablando de que subió la carne, la verdura y los productos secos envasados, subieron lo que es ferretería, subió lo que es una librería, subió todo. Entonces, inevitablemente, para llevar el ritmo de vida que cada familia de clase media lleva, va a necesitar prácticamente el doble de dinero. Este es el tema. Entonces, sí, digamos. Fernando, ¿los aumentaron igual las primeras marcas que las segundas o terceras? Bueno, digamos que el tema de lo que es la primera marca, primero tenemos muchos faltantes en limpieza, en galletitas, en aceites, hay muchos faltantes, y obviamente que el golpe de precio lo dieron ellos. El tema es de lo que evaluamos nosotros, que ya hace más de dos años que la gente, yo muchas veces dije que el 15 es fin de mes, ¿cierto? Pero no lo hice como un eslogan, porque yo evalúo la conducta de compra y de pago de un cliente. Entonces, porque del primero al 15 la gente viene y compra la marca que siempre llevó, o tal vez el pago siempre es débito, contado, transferencia. Pero después del 15 hay otra realidad. La gente ya no compra la primera marca y se resguarda en la segunda marca. Un pan lactal de primera marca está a 2.000 pesos y uno de primera marca está a 1.200, 1.300. El tema es de que ya a la gente no le va a alcanzar ni para la segunda marca, porque la segunda marca también aumentó, ¿está bien? También duplicó. También duplicó. El tema es que la brecha sigue estando, ¿cierto? Entre un 30 y un 40% entre lo que es primera y segunda marca. Pero el tema es que hay que tener la plata para comprar la segunda marca también ahora. Sí. Porque también es caro. O sea, inevitablemente el salario del trabajador, si no por lo menos duplica, evidentemente no va a poder llevar el ritmo de vida, de compra o de gastos que tuvo la familia. Y usted está viendo que disminuye el consumo. Todavía estamos en, digamos, la primera parte del mes. Claro, pero este mes, el mes de diciembre es un mes muy especial, ¿cierto? Porque tenemos las fiestas. Entonces, y digamos que la gente, lo que fueron los primeros días, la gente trató de comprar lo que pudo, porque nadie, todos sabían de que la mercadería iba a tener saltos de precio. Entonces, el que pudo, el que pudo, y tenía un pesito, llenó su alacena, llenó su heladera. Entonces, digamos que este mes es muy difícil de evaluar si hubo caída o no caída de consumo. Ahora después tenemos enero y febrero, que son dos meses que, bueno, el que puede, se va a tomar unos días. O sea, yo creo que la efervescencia, el termómetro, el saber cuánto cae la venta, realmente vamos a tener el dato claro, pero más que claro, en el mes de marzo. Que ya la familia está de regreso, que viene con una tarjeta incendiada, que viene la obligación de los útiles escolares y el comienzo de clase. O sea, siempre en marzo fue un mes de caída de consumo porque, bueno, son más los gastos que tiene una familia. A esto, sumarle todo este golpe, bueno, no sé qué marzo vamos a pasar. ¿Usted qué entiende? ¿Que esto es un efecto de los precios reprimidos? ¿O en el medio se junta la especulación y el aprovechamiento de a río revuelto ganancia de pescadores? Me sacó el refrán. Ese refrán lo decía mi papá. Y es exactamente lo que dice usted. Yo creo que es un cóctel, ¿eh? O sea, hay precios que obviamente estaban pisados, hay precios que estaban subvencionados, como el aceite, que cuatriplicó el valor, pero los demás siempre aumentaron. Entonces, no había que llegar a ningún techo porque estaban bajos, ¿eh? O sea, yo creo que, si bien, por un lado, comparto de que había muchos precios que estaban, digamos, pisados, la mayoría estaban ganando plata y ahora están ganando tres veces más. O sea, esto es un cóctel entre lo que usted dice y una tremenda y profunda especulación. O sea, yo creo que los mayoristas, donde nosotros nos abastecemos el 80% de la mercadería, en estos días, desde el 21 hasta por lo menos el día de la fecha, han ganado mucho dinero. ¿Por qué? Y porque escondieron la mercadería. Entonces, imagínese, si usted escondió un galpón lleno de aceites, cuando yo lo vendía 550 y yo lo tengo que vender casi 2.000, fíjese la plata que ganaron. ¿En cuánto? En 15 días. Sí, entiendo. Gravísimo, gravísimo. La pregunta que le quería hacer ahora es si usted entiende que todas las acciones de la Secretaría de Comercio que se llevó adelante con el gobierno anterior sirvieron para algo. ¿Contenían los precios? ¿Trabajaban a beneficio de los consumidores? ¿O era todo por la galería? La Secretaría... Yo, con la Secretaría de Comercio, las diferencias, digamos, de la federación no fueron, al final, con los mejores términos, ¿no es cierto? Pero no nada porque uno siempre trata de sumar, acercarse y cuestionar lo que realmente uno, desde el piso, desde la realidad de todos los días, la tiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando faltó el arroz, planteamos, falta arroz, antes le planteamos, falta azúcar. O sea, nosotros le íbamos comentando a la Secretaría de Comercio el tema de cuando hablaban de que iban a revisar negocios por el tema precios, yo le decía, no pueden revisar 26.000 comercios que hay en Provincia de Buenos Aires, ni menos 60.000, pero auditen los mayoristas, que es donde nosotros compramos. Y bueno, digamos que nunca lo hicieron, ¿cierto? Pero bueno, ellos son funcionarios, simplemente somos otros. O sea, ¿sirvió para algo lo que hacía la Secretaría de Comercio? Se me borró ahora el nombre del funcionario. Matías Tombolini fue el último. Tombolini, sí. Digamos que, para no cargar la culpa sobre un solo secretario, durante la gestión de Alberto Fernández creo que estuvieron tres. Paula Español, que para mí fue lo más deficiente que hubo en cuanto al cargo. Luego, después tuvo el señor Felletti, con el cual tuvimos muchas reuniones, y con el señor Tombolini también hemos tenido muchas reuniones y intercambios, ya les digo, de charlas, discusiones, pero siempre pensando en la construcción, ¿cierto? Porque nuestra federación no tiene banderas políticas, ni sigue, ni está en contra de nadie. Nosotros no estamos para trabajar. Lo que pasa es que, si hablamos de lo que es el formato económico que veníamos llevando, la verdad que, bueno, para nosotros que estaba el formato de precios justos, la verdad que era como direccionar a la gente al hipermercado, y resulta que después iban y no encontraban la mercadería. ¿Y por qué? Y porque las empresas acordaban un aumento de 4,5, que era lo que podían aumentar en forma mensual, cuando teníamos una inflación de 12 puntos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Cambios de formato de packaging, reducción de tamaño, una galletita menos en el paquete, que la mercadería no estaba en la góndola del mayorista. O sea, no sé, para mí en lo personal no es un formato que sirvió, ¿cierto? ¿Y ahora con este gobierno se encontraron con alguien? Bueno, no, digamos que todavía no. Yo tuve una charla informal con el señor Berti, el diputado Berti Venegas Lynch. Este, digamos, este, compartimos un café. Nada, es como que yo, en forma prudente, junto con toda la federación y la coordinadora general almacenera nacional, lo que pensamos que, bueno, recién para la próxima semana vamos a pedir una reunión, un poco para ver cómo alineamos nuestros planetas y ver cómo seguimos en la comercialización. Pensábamos que no iba a haber más Secretaría de Comercio, que era lo que se había anunciado, y bueno, ayer yo creo que me enteré que hay un nuevo Secretario de Comercio, que no recuerdo el nombre. La Viñe, me parece que se llama La Viñe, Pablo La Viñe. Bueno, nada, es como que tratar de generar el vínculo para ver cómo sigue esto, ¿no es cierto? Porque yo lo que creo es que ya hace un año y medio que estamos en lo que es una estanflación. Pero, obviamente, cada vez el túnel se hace más profundo y se hace más oscuro y más largo. Entonces, vivir lo que estamos viviendo, donde sabemos que la mercadería está aumentando, pero las ventas no van a acompañar, evidentemente estamos en un grado de estanflación que cada vez es más profundo, no sé cuántos metros más tiene el túnel, pero digamos que nos preocupa porque muchos colegas están vendiendo y no pueden reponer mercadería, y eso va a hacer que se terminen algunos negocios nuestros. Un ejemplo, yo hace una semana atrás me había quedado sin puré de papas instantáneo, yo lo vendía a 699 pesos, fui al mayorista a reponerlo y lo pagué a 1.100 pesos de costo. O sea que casi, le puedo decir que... Se perdió 500 pesos por 400 pesos. Vendí dos paquetes para comprar uno. Claro, tal cual, se va achicando. Achicando no es que nos vamos destruyendo porque, entiendan ustedes, que nosotros ni siquiera podemos comprar a 10 para vender a 10, porque en el medio tenemos un costo operativo que está en un 19%. O sea, eso es lo que me cuesta a mí sostener mi negocio. Porque hay que pagar los impuestos, hay que pagar la energía eléctrica, el que tiene alquiler hay que pagar el alquiler, entonces tenemos que hablar de por lo menos un 19% para poder juntar la plata todos los días, para poder financiar todos los gastos que tenemos. Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre un placer hablar con usted. Hablamos con Fernando Sabore, presidente de la Red de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Aprovecho para desearle felices fiestas, a pesar de todo, y que remontemos pronto a esta situación. Claro que sí. Igualmente para usted, Laura, en compañía de su familia, desearle eso, ¿no? Fiestas en paz, que es lo más importante. Muchos cariños. Adiós. Un gustazo. Así que sí. Bien. 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 Gracias por ver el video.